Hola a todos chicos, yo soy la Gelemlof Y yo soy... No me esperaba a esa velocidad, la verdad Es que no me sigues, es que no me sigues Esto está siendo un problema chicos, estamos por fin en un nuevo episodio de la emperatriz en proceso de divorcio Por fin, si, seguimos con ellos, si, lo vamos a dejar, hasta nueva orden, lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar, por favor Pero tranquilos chicos, volverá, lo que pasa es que siempre nos gusta dejar, que avance un poco la historia para poder Porque si no pasa mucho tiempo desde que leemos tres episodios y hasta los siguientes tres que grabamos, es que se nos olvida donde nos hemos quedado Literalmente, yo ahora no me acuerdo, pero vamos a rememorar Yo tampoco, yo me acuerdo como olvidar a nuestro... Corsair Corsair, de él me acuerdo Del nombre no, de él sí, pero del nombre no De él sí, de él sí, de que acababa de llegar Eso sí Y esto era nuestro regalo para la hija de Rasta Sí, para apuñalarla, bueno a la hija no, a Rasta A Rasta, claro, entonces vamos a empezar, ¿no? Vaya, nunca antes había visto una espada tan hermosa Gracias su majestad, es una verdadera belleza Me alegro que te guste Muchas gracias por venir a mi fiesta, estoy muy conmovida Su majestad, usted sabe que de veras quiero que nos llevemos bien Madre que la parió, si no ha dicho eso ya treinta veces a lo largo de la serie y no lo ha dicho ninguna, ¿eh? Ah, su majestad, ¿le puedo pedir algo? ¿Qué? Me encantaría que le dé un subendición a mi bebé Dios Este personaje es lo más troll que he visto en mi vida, de verdad, o sea, es que... Estoy acostumbrada a pedidos así, pero tendré que negarme ¿Crees que tu bebé será feliz tras recibir una bendición vacía? ¡Toma! Pero si eso quieres, accederé a tu pedido ¡Emperatriz! Tenía que humillarla así enfrente de todos No, ¿qué dices? Ah, que subiendo... No, 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 sobi eso no habla así, ¿eh? Uy, tenía que humillarla así frente a todos No quería humillarme a mí misma Darle su bendición a las embarazadas es algo que suele hacer como emperatriz ¿De veras es tan difícil hacer lo mismo por rasta? El silencio es oro es la frase indicada para esta situación No creo que pueda aplicarse aquí Estoy segura de que no lo cree porque es algo que no quiere oír Me voy a mí, me acaban de irme Le sugiero que me permita irme a menos que quiera discutir delante de todos Bueno Si tanto desea que le dé mi bendición a tu bebé, lo haré ¡Gracias! Bebé ¡Me cago en tus muertos pisados! Que tu vida sea como la espada que te regale Extravagante y hermosa ¡Joder! ¡Mendijo a nuestro bebé! A ver, lo ha hecho... Las palabras han sido bonitas ¡Mírala qué feliz está! Sí, sí Verás que poco te dura ¿Lo ves, mi pequeño retoño? Todos esos nobles arrogantes vinieron a verte Y mira esa pila de regalos Hasta hace poco todos me trataban con desprecio Porque creían que era una misera esclava Pero ahora me regalan oro y plata para ganarse tu aceptación Mira, cariño Hasta la emperatriz te querrá una vez que nazcas Bueno, ahí ya te has flipado 20 pueblos Es bueno tener el poder y el amor del emperador de mi lado Pero cuando nazcas podré seguir viviendo rodeada de lujo sin importar lo que el emperador sienta por ti Ahora solo debo quitarme al bizcón del Oteshu de encima Uy, ¿quién es este pavo? Deberíamos de saberlo, no, no No creo Es el hijo ¿Es el hijo? ¿De l'Oteshu? No, sí Con el que tuvo... Con el que tuvo el hijo Claro, claro A ver, yo creo que sí ¿Alan Ringwe? ¿Qué hace él aquí? Madre mía, es que se descompone, eh Su excelencia, ¿cuándo llegó? ¿A quién mirabas? Estaba... pensando Ya, claro Parecías alterada No lo estaba Mira, la emperatriz me dio esto para el bebé ¿Ah, sí? ¿Puedo verlo? ¿Ocurre algo con esa espada? La emperatriz te dijo algo cuando te la dio Bendijo al bebé deseándolo que viviera una vida tan extravagante como esa espada Rasta Aunque esta espada sea muy cara, es meramente decorativa ¿Decorativa? Es inútil como espada No sirve para la batalla, ni siquiera para un duelo Lo que significa que al dártela y desearle al bebé que tenga una vida extravagante En realidad quiere que el bebé vida una vida vana y vacía Sin verdaderas responsabilidades Hostia, un poco, un poco... ¿Qué? Aunque supongo que eso también podría considerarse una bendición La madre... La emperatriz me insultó Bueno, ni que fuera la primera vez Lleva así toda la serie, o sea que... Rasta, ¿qué pasa? A el duque Arki A el duque Arki debe ser más cuidadoso con sus palabras El duque solo quería ayudarme a no quedar como una tonta, su majestad No llores, la invitada de honor, no deberías ayudar ¿Por qué no me lo dijo su majestad? ¿Sabía lo que la emperatriz quería decirme, cierto? Eres muy compasiva, Rasta Tengo miedo ¿De qué hablas? La emperatriz nos insultó a mí y a mi bebé frente a todos Vio lo audaz que fue Así que temo que... Pueda ser cruel con el príncipe o la princesa más adelante A ver, yo sinceramente es que creo que se la suda Arrastra al bebé No es que vaya a ser peor, sino que se la pega Ya bueno Vámonos, Rasta Está bien, su majestad, no quiero huir Puedo superarlo No son demasiado cercanos No entiendo el proceder del duque Los estándares del duque Ergis eran muy bajos y se relaciona con esa mujer Uy, vaya Uy, le ha sonreído y se ha quedado en plan Uy Sí, sí, bueno, pero porque Navier es muy... Le ha dejado descolocado, como suele ocurrir Sí, sí, sí Literal ¿Qué estará tramando? Algo seguro, porque ese chaval... Sí, sí No reciben el título de príncipe o princesa ¿Y mi bebé? Tu bebé será un noble de alto rango y será tratado como miembro de la familia imperial Me parece extraño, su majestad Los niños que demos salud, la emperatriz y yo, están igualmente relacionados con usted La emperatriz es una consorte No es emperatriz por derecho propio Porque es que solo sus hijos pueden ser parte de la realeza Pero encima no es ni de él Sí, el de Rasta ¿Sí? ¿Era de Sobiesu al final? Sí, es de Sobiesu Es que ya me he perdido entre tanto bebé Entonces el que tuvo era otro Que se lo quitaron, ¿no? Porque es la ley O sea, este que tiene ahora mismo Es de Sobiesu Pero tuvo otro con ese chico que hemos visto Ah, vale Bueno, creemos que es él Claramente la ley no es adecuada Su majestad puede cambiarla No entiendo por qué nuestro bebé puede perder su título real Ante un bebé que puede o no llegar a nacer un día Quizás no lo entiendas Pero esta es una disposición del gran templo Por lo que ni yo puedo cambiarla solo Así que no llames a tu bebé príncipe o princesa frente a los demás Su majestad Pero es el bebé de su majestad Amaré y apreciaré al bebé y hasta le otorgaré grandes riquezas y poder Y todos sabrán que es mi bebé aunque no pueda otorgarle el título de príncipe o princesa Lo único que ese bebé no tendrá será un título oficial y el derecho a la sucesión Así que no te decepciones ni sientas que se perderá algo ¿Entiendes? ¿Tienes una cara de mala hostia? Sí, sí, sí Chaval Si la emperatriz es estéril y no logra concebir es otra historia ¿Por qué? De ser así la emperatriz adoptará a tu bebé ¡Aloiga! ¡Ay, Dios! Y entonces podrá convertirse en príncipe o princesa Madre mía Igual va a buscar la forma de que se quede estéril si no lo es La rasta, me lo creo No puedo creer que mis hijos no puedan ser parte de la realeza Aunque sean hijos del emperador ¡Qué injusto! Solo porque no soy la emperatriz ¡Lady Rastin! ¡No llore, Lady Rastin! Estoy agradecida de ser amada por el emperador a pesar de ser plebeya Pero mi bebé será suyo pero no será tratado como tal ¿Imaginas la angustia que sentirá por ello? Literalmente le ha dicho que le va a tratar como tal Solo que no va a tener un título Aunque el emperatriz tenga un hijo será más joven que el mío Mi bebé estará tan triste y tendrá el orgullo herido Si ve que su hermano o hermana menor pueden heredar la corona Mientras que él o ella recibe un tratamiento inferior No se preocupe, Lady Rastin Su majestad aún no ha concebido un bebé a pesar de llevar años casados Yo quedé embarazada de inmediato ¡Exacto! De esa forma se comprobó que el emperador no tiene problemas Pero puede que la emperatriz sí Entonces mi bebé acabará siendo adoptado por la emperatriz Mansión del Vizcón de Lotesu Creí que solo era una mujer que tenía el mismo nombre No puedo creer que era la Rasta que conozco ¡Padre! ¿Tú lo sabías? ¿De qué hablas? Rasta La amante del emperador es la Rasta que conocemos Creí que Levetti se había llevado mi invitación al banquete imperial Pero fuiste tú ¡Entonces tú lo sabías! De hecho, fue gracias a Rasta que nos pudimos mudar a la capital ¿Qué? ¿Cómo? ¿Fue por Ian? No puedo darte todos los detalles Solo intenta actuar como si no supieras quién es Pero padre, debes contarle sobre Ian Seguro que ya te has enterado Pero el emperador está locamente enamorado de Rasta Eso significa que si se entera de tu relación con ella Tú también puedes llegar a sufrir las consecuencias Pero... Me encargaré de todo Así que ten cuidado con lo que dices ¿He sido claro? Clac, clac, pac, pac ¡Oh, el hermano por fin! ¡Por fin, coño! ¿Pudiste relajarte en casa? Debe ser agradable regresar después de tanto tiempo, ¿no? Sí, fue muy relajante Iré de visita cuando pueda ¿Cómo de visita? Si también es tu casa Bueno, si lo dices así ¿Cómo he estado, Marques Fallan? ¿Cómo va todo? Me temo que estos días he tenido que regañarlo más que nunca Y todo fue culpa del hermano de su majestad Me alegra mucho que sigan siendo amigos El otro le mira como... Couser tiene muchos defectos Pero por suerte tiene la bendición de estar rodeado de muy buenas personas Por ejemplo, yo soy su gran amigo Y su majestad es una gran hermana Nadier Ay, Rasta Miras, todavía la apuñala, ¿sabes? Su majestad Supe que la espada que me dio en realidad representa algo horrible No creo que represente algo malo Siempre y cuando no sea codiciosa No, es horrible sin importar si soy codiciosa o no Además se burló de mi frente a todos Pero decidí dar la otra mejilla Seguiré yendo por el buen camino sin importar cuánto me denigre o menosprecie Ay, 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 qué penita No te menosprecies, simplemente te dije la verdad Parece que tienes una gran autoestima Soy la mujer que el emperador ama Así que no tener una gran autoestima sería un insulto hacia él ¿Dices que tu valor depende de que el emperador te ame? Voy a ignorar sus insultos Diga lo que diga Por el bien de mis futuros hijos no quiero pelear con usted ¿De qué estás hablando? ¿Crees que le haré daño a su bebé o algo así? Su majestad me dijo que... Es probable que usted sea estéril Así que será la madre adoptiva de los hijos que yo tenga Y tiene los cojones de decirle eso en la cara Está flipando esta tía, ¿eh? De verdad ¿Qué? ¿Qué diablos acabas de decir? Su majestad me insultó primero ¿Eh? Es suficiente, Cosair Deja que diga sus tonterías y no te permitas que te arrastre Sí Ah, es ella Sí Mi estómago Mi estómago Me creo que es más falso que un billete de 10... No, de 10 euros, no Eso existe ¿Eso existe? ¿De 3? De 3 euros Yo creo que es más falso que un billete de 3 euros, de verdad, te lo juro Mi estómago Mi estómago Sí que estás fingiendo Cosair Ay, de rast Ah, no es el rast ¡Ay! ¡Suelten! ¡He dicho que me soltáis! Escúchame bien Si vuelves a andar por ahí diciendo que nadie eres estéril Y que tendrá que criar a tu hijo ¡Te arrancaré la lengua! Joder Madre mía ¿Cómo la quiere, eh? La defiende como vamos Me está pidiendo ayuda Pero... El médico imperial la atenderá pronto Y hay muchas que ya la están ayudando No puedo hacer nada, la verdad La cargo sobre mi espalda No creo que estuviera mintiendo, eh Lady Rasta debe hacer reposo Es importante tener cuidado en el primer trimestre Y Lady Rasta ya estaba débil incluso antes de quedar embarazada Existe la posibilidad de que pierda al bebé Por lo tanto, es importante que no vuelvan a suceder cosas así Rasta cuidado con lo que dices frente a Coseir Tiene un muy mal genio y se enfurece fácilmente Le ordenaré que no se te acerque Pero no sé qué podrá hacer si pierde los estribos ¿A qué te refieres con que debo tener cuidado con lo que diga? Otras personas me contaron que le dijiste cosas desagradables a la emperatriz Que era estéril, por ejemplo No, no es cierto, su majestad ¿Pero por qué miente? Qué mentirosa es No es cierto en absoluto La emperatriz primero me dijo que era despreciable La emperatriz cuida mucho en el modo en el que la perciben los demás Quizás demasiado se podría decir, no creo que haya hecho eso Pero... Qué guapos son Rasta Me dijeron que el cargo de amante del emperador no es permanente ¿Qué pasará si el emperador piensa equivocadamente que soy alguien horrible y empieza a odiarme? Oí que la echaran del palacio, fue algo muy desafortunado El difunto emperador se cansó de ella en poco tiempo ¿Qué pasará si me echan del palacio? ¿Me echarán con el bebé y un puñado de monedas? No, quizá me quiten al bebé Quizá me echen a mí sola Y entonces tal vez el hermano de la emperatriz O el vizcón del André O el vizcón del Oteshu intenten vengarse Tienes muchos enemigos, hija Demasiados, eh La única persona que puede protegerme a mí y al bebé Soy yo Oye, la cara, eh Mira, mira Sí, sí Ojo, eh Que igual se le va un poco la castaña Yo creo que se le puede ir la flapa a Rasta, eh Te lo digo No le dije a la emperatriz que es estéril Y aunque me hayan mal interpretado Llevo en mi vientre el hijo de su majestad Así que él no me puede empujar así ¿Cosir te empujó? No le empujó, ¿no? Sí No fue muy fuerte Pero me empujó sin dudas Mentira, mentira Estaba separado ¡Mentira! Recibió un informe general del incidente De parte de quienes estuvieron presentes Pero dijeron que cuando llegaron, Rasta ya estaba en el suelo Si hubiera dicho que le empujó a la emperatriz Lo consideraría una injuria Pero si fue él Márquez Carl Cosser Lilder Trovi Tiene la prohibida la entrada al palacio Hasta que yo lo diga Pero, su majestad Lord Cossier es hermano de su majestad Y heredero del duque Trovi Por eso el castigo que le impongo es poco severo Estoy seguro de que es consciente de esto al empujarla ¿Lord Cossier empujó a Lady Rasta? Eso es lo que afirma Rasta Parece que su majestad no confía del todo en Lady Rasta Porque también me pidió que no descartara el informe aquella vez Ya no sé qué voces hacer ya ¡Maldición que ardan en el infierno! Entiendo que no es justo Pero por ahora debes tener cuidado ¿Quieres que me cuide de lo que diga O haga frente a esa condenada? ¿Sabes cómo se precipitó el divorcio de la duquesa de Tuania? Esa mujer intervino para que eso sucediera Reflotó un antiguo rumor sobre la duquesa Y lo empeoró con pura maldad No hay que menospreciarla No es solo un amante que escaló en la sociedad Es muy lista Ah, pero Naviar no es tonta Ya sabe que esa es capaz de cualquier cosa Ya No hace falta que te cuides frente a ella Pero tampoco hay necesidad de chocar con ella ¡No tiene sentido! Si en verdad hubiera empujado a esa mujer De ningún modo habría salido ilesa Yo también vi lo que ocurrió Solo te acercaste con el ceño fruncido Aunque muchos correrían aterrorizados con solo ver eso Nuestros padres me sermonearon en cuanto llegué a la capital Me rogaron que me comportara como corresponde Porque Naviar se vería afectada si yo actuaba de forma impulsiva Así que tuve cuidado ¡Ay! ¡Mira lo que ha pasado igualmente! Si esa mujer tiene un bebé un día querrá atacar a Naviar Yo debo atacar primero ¿Cómo vas a hacer eso si ni siquiera puedes entrar al palacio? Debo encontrar su punto débil Yo no podré entrar al palacio Pero mi dinero y mi poder sí Y tú también ¿Vas a meterme en esto? Claro Estuve haciendo algunas preguntas mientras estaba con su majestad Se rumorea que ella en realidad era una esclava antes de llegar al palacio ¿Esclava? Durante la ceremonia de año nuevo Del Vizconde Lotesu dijo algo de que ella era una esclava fugitiva Pero tras una audiencia con el emperador Cambió sus dichos y dijo que la había confundido con otra ¿Hay alguna forma de usar eso? Quizás sea difícil porque el emperador incluso intervino para poner fin al rumor Luego veremos cómo usar ese punto débil Contratemos a alguien con esto y pidámosle que vaya al palacio Hostia, coser está loquísimo, ¿eh? Esto es de parme Esas quemas pertenecían a unos ladrones Así que aunque nos descubran será difícil encontrar al dueño ¿Entendido? Ah, y... Una cosa más Pero no nos la dicen ¡Oh! ¡Piondío! ¡Henry, por fin! ¡Sí! ¿Quién es este tal Merlany? Es la decimosegunda candidata para convertirse en su reina Que deberá conocer su majestad ¡Su Alteza! ¡Aquí están las candidatas para ser su reina! ¿No es hora de que te rindas? Me rendiré cuando elija a su pareja Cuanto antes tomo una decisión, mejor Es cierto, porque aún está mi cuñada Si me demoro, entonces le resultará difícil a la nueva reina modificar la corte a su gusto Por cierto, ¿por qué miraba esa lista de activos? Pensaba crear un nuevo título de caballero ¿Un título? Le pondré un nombre que cause impresión y se lo daré al caballero más corajudo y leal Si logro que el título sea bien atractivo, los caballeros más capaces se pelearán por competir para ganarlo Y como uno de los requisitos es la lealtad, será un beneficio para mí, por supuesto El problema es cómo lograr que sea atractivo Pero tengo razón, ¿no? Ya no es más la reina Lady Krista Pues aquí se termina No sabemos, porque aquí tenemos nueva persona aquí Sí, no sabemos quién es No lo sabemos, estamos perdidos Así que literalmente, chicos, bastante como siempre muy interesante coser la balear bien dura, ¿eh? Sí, sí La balear Es impulsivo el niño, pero bueno Da miedo A mí me cae bien Es por su hermana, porque sabe que Rasta le quiere hacer daño, en plan Y aparte, ¿te crees que en serio es de agrado? Que de verdad le has dicho que es estéril y es mentira todo, porque tampoco te han empujado No, no, es que encima no hace más que mentir Dice que no le ha dicho eso, que le han empujado, que falsa ¿Qué falsa? Es una falsedad, falsedad de mujer Así que bueno, chicos, decid qué os ha parecido estos tres nuevos episodios Ya sabéis, prontito subiremos más porque hay para grabar Así que dadle muchísimo apoyo, mucho cariño y comentad qué os ha parecido, chicos Eso es, y nada más por nuestra parte, nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao!